Otro capítulo más de Puli, me voy a poner el traje de pijo porque en la misión esta de rojo me parece que son tienes que ir con el traje de pijo y cosas así, si no te dejan entrar trajes, uniforme escolar, boxeo, uniforme de lucha pijama, personalizado, no me jodas cabrón a ver, torso, chaqueta de... camisa de mu camisa de esqueleto, camisa... sale Coco Berry, ¿no? este es, venga, vámonos para allí está fuera, está por la ciudad lo que no, lo que no sé es si... si tengo que hacer alguna misión, yo que sé mejorar en carreras de bici, ¿sabes? para que me salga, yo que sé, otra misión de bici o tengo que esperar a que acabe navidad, yo que sé vale, misión misión... ¡ay, coño! ahí no está lo de los pijos mierda, pues me he ido aquí con el trajecito de pijo madre mía ya me vale, tío ya me vale, colega pues bueno, voy ahí con el pijaita traje pijaita, venga ya lo... ¡ah! no ha saltado vale, vamos por aquí más un poquito vale, me pide ayuda un señor pero paso, voy a hacer la misión esta primero ¡uiva! que me atropella, señor hambre señor hambre, ya le vale me atropea a un chavalín por favor es en esta tienda la misión a ver ¿qué pollas pasa aquí? a ver desafío empollón ajá bueno, voy bien vestido, ¿no? así, tipo empollón de clase pija esta ¿qué ocurre, señor? la reunión del club es abajo, adelante ¿cómo? ¿tengo que ir a una reunión o no? ¡Lol! ¡Lol! ¡Dale la oportunidad! ¡Dale la reunión, si se puede ganar a Fatty's Consumo Highscore! ¿por qué no? siempre puedo usar este lugar para caer ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal! la mala la buena es buena salud disminuye salud vale, bueno perfecto pero luego ni lo toques y su motor y te empuja ¿cómo coño funciona esto? ¡ah, ok! ¡epa! buena comida, ¿no? ¿eso era? ¿cómo que me han matado, tío? ¡oh my god! me empuja ¡no, tío! eso es una puta mierda, colega a ver aquí pescado 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 vale, yo voy a por el pescado leen por culo, ¿sabes? pescado y manzana, venga manzana vale, yo estoy filmando ya por lo que voy cabezo más grande, cabezas de más, tío me voy a caer en todo ya, ¿eh? como falla aquí, ya como me hacen, tío cabezo más grande, no las mierdas comidas, tío nada más puntos por comer comidas más grandes, sí, pero los bichos estos y todos esas mierdas son más grandes, también no, 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 no ¡no, por Dios! ¡chado de eso! me ha matado, tío joder, ya me ha matado me he quedado una última oportunidad no me jodas por favor, no, vale Dios, cientos puntagos pescado, 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 te mata de golpe es una puta mierda pescado, ¿qué es esa mierda? ¿por qué sale esa mierda, pequeña, tío? no vale no vale, lo sacamos y todo no vale, que me llora no vale, lo sacamos y todo 700, 700, 700, hijos de puta eh, ¿por qué salen tan grandes las malas? si están, no, coño, ya venga, come, cabrón come, chalo de mierda madre mía, me salen aquí los pescado, y su puta madre y luego el otro fatal no, mía, no, es que no bien, bien, los pescitos por favor, por favor por favor, los detenidos de todo el mundo se asaltamos vamos no, 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 no no, mis hijasaron bien venga baja, es enorme es enorme es también está bien no, hijo de puta hijo de puta, tío, me llorando, eh venga, este venga, ahí bien no, 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 tío, puto tonto que me sale una tan heranísima, tío, tú te creces, lo cuesta de eso, tío 900, vamos, corre por favor por favor, me va a dar algo, me va a dar algo, tío bien bien, la manzana, tío game over, sí, pero a ver cuántos puntitos tengo, chaval a ver cuántos puntitos tengo toma el primero, tío, por 500, chaval por 500 el primero, chaval soy de fukinamo soy de fukinamo pero te quitas o no, sí bien la has conseguido, la has conseguido la casa club de los empollones toma, otra casa que tengo uy, son la, la did not did not oh, lanzador de cohetes ahora sí que soy un asesín asesín de la hostia, eh mira, voy a guardarlo, lo siento mucho voy a guardarlo un momentín que esa mierda no se pasa así como así, eh no me jodas vale quiero el mapa, por favor por favor una H, me sale en el club ese ¿cómo que una H? eh, ¿qué es esto? cambiarse de ropa, vale, perfecto hasta luego, empollones empollones, hasta luego pelotudinos eh, los dos no cabemos por la puerta, ¿sabes, chaval? venga eh, me sale una estrella aquí pero Comor 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 hola ah, la estrella, mírala aquí ladrón de cómics venga, vamos a ayudarles venga ladrón de cómics yeah ¿qué pasa, qué pasa? yo lo recupero yo lo recupero cinco pavos ¿qué mierda, tío? pero qué mierda, tío cinco pavos no me jodas por el puto ladrón venga, por el puto ladrón ya, hombre ya está la polla ya el tío este ¿qué haces? ¿qué pasa, tío? a pesar vale vale, si ve, ir a por él no a por mí, ¿vale? polis de mierda, tío ahí, a por él me vendrán para por mí los mierda polis estos pero es que, chaval yo no tengo bombas, tío yo no tengo bombas, no él sí que tiene, yo no venga ya, tío venga, hijoputa queda una hostia que ha flipado, chaval madre mía, tío venga, tío, que le estoy dando, nene no se cansa el tío de pedalear a tope, ¿o qué? venga, fuera, hijoputa fuera, chorizo ¡y mierda! ya te tengo, cabrón has tocado los huevos con esta misión, chorizo ¡y mierda! venga, hijoputa hijoputa coge el cómic venga, corre, cabrón joder, puta está la mierda, mamón me tengo pillado, cabrón de mierda vengamos que no me vea la poli que no me vea la poli porque si no la liamos, ¿eh? porque estamos en toque de queda me parece o algo así tengo que estar en la escuela pero bueno voy a lo del cómic y allí mismo duermo porque tengo ya la casa esa madre mía qué asco de misión me ha tocado los huevos, ¿eh? que no paraban de perseguirme todo el rato a la policía mierda poli ahora que ¿dónde estás, tío? madre mía no paraba de perseguirme a la puta policía, tío y encima era él el que tiraba los putos las putas bombas esas de mierda, nene que no me siga la poli, ¿eh? que estoy ya a puntito de terminar esta misión chavalote tengo tu cómic de mierda como, has flipado de la vida ea, 30 dólares, chaval ala, ala, ala ¿dónde vas? ¿qué coño hace? y se nota así y se sienta ahí pues vale ¿tú qué quieres, tío? que tengo que dormir ah, no puedo ahora, tío luego luego te ayudo tengo que dormir si no me desmayo y me roban, tío que me roban, tío si no de esto ¿qué pasa, colega? madre mía madre mía pero qué basura de de tener aquí, tío a ver voy a pillar la gomita esa me cambio de ropa porque tela ir así todo en pijetas no, mala bien bebida, ¿no? esto, sí cartas ropa aquí se me laguea por esta zona se me laguea no sé por qué puta mierda, tío traje traje personalizado vale, sí a ver traje personalizado no, tío a ver chaqueta, no capucha negra sí brazo izquierdo pulsera piernas pantalón chándal, no vaqueros raídos y pies góticas marrón vaquero perdón es clásico que hace tiene clásicos blancos patagóticas esta puta mierda, tío mira, con estos y aquí ponerlo en traje personalizado almacenar ya ya lo tengo el traje personalizado venga voy a guardar ya que estoy aquí sí perfecto perfecto ahí estamos a ver cuánto llevo vale, bien voy a hacer alguna que otra misión a ver por aquí vamos, vamos vamos, vamos vamos qué es esto iniciar compra no, tío voy a ayudar a algún vagabundo este venga, el vagabundo este, venga tú sí, te ayudo da cambio al vagabundo toma, cambio hea, pa' ti sombrero vaquero negro ¿eh, guiqui? me estás contando ¿pa' qué yo quiero eso? vale, me he vuelto a equivocar ahora vuelvo voy a ponerme la gorra, tío la gorra, por favor que este pelo no me mola mira que no me he dado cuenta cabeza gorra clásica perfecto traje personalizado almacenar perfecto ahora sí esta puerta de aquí ¿qué es? ¿qué es esta puerta de aquí? ¿qué coño hay aquí, tío? ah, es la salida anda, mira hay clase, tío, ahora eh, vale es que te metes en medio, tío ¡ay! la poli me va a pedir ayuda a iros a la mierda después de tocar cojones que me habéis tocado los cojones todo el rato en la misión anterior vais a la mierda polis de mierda, tío r pillar autobús me voy para la escuela hacer algunos deberes a ver qué clase me toca si me toca lo de lo de literatura literatura este de inglés ya tengo todas las palabras o casi todas que como he fallado varias veces pero he puesto varias palabras diferentes en las dos misiones que me tocó pues ya lo tengo vale, está en la quinta polla esto, tío ya lo tengo organizadito más o menos ya sé cuántas palabras poner y ya puedo pasar al segundo nivel a ocho niveles vale, está aquí esto, ¿no? perfecto calla, pringao taller al taller a ver qué fabricamos jaja a la bici de los cojones mierda, tío pero sois unos tramposos, tío la bici yo yo ponía bien el de esto lo de la bici hombre, por favor me pide para allí ¿ves? míralo es que hago así con el ratón ¿qué me estás contando, tío? voy para ese lado con el ratón mira y ni lo toca el ratón ¿qué me estás contando ahora? por favor, tío por favor, tío increíble ese que le estoy dando a la S por favor vete a la mierda, tío vete a tomar por culo, chaval tu clase es una puta mierda eso es lo que es tu puta clase de mierda, tío vea la puta tecla y no va venga ya, hombre vas a decir a mí ahora puta mierda de bazocio, tío es que es que toma, cabrón toma, cabrón de mierda por tu puta culpa por tu puta culpa cabrón venga, muy Jason toma y a ti te voy a reventar con el con el disparo, chaval bimba 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 hostia me ha tumbado, eh me ha tumbado bimba 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 que vienen que vienen que vienen bimba 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 me cago a la leche si lo sé no le pego, eh madre mía barrido toma tú tonto polla que se une el tonto este ahora, tío por qué se une el tonto ese no lo entiendo, tío por qué se une vaya a hacer gilipollas venga los amiguitos tontos venga bimba 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 yo no tengo enemigos solo tengo cagones a los lados que se cagan me tiene miedo ah viene de chulito me viene de chulito tonto polla este muere tú tonto polla venga para el suelo he dicho al suelo sí soy vuestro dios soy soy vuestro dios ahí no sé qué le has dicho pero eso tomas bebidas por fin ahí hostia otra clase nene me cago en la leche tío ay pojo la tontería mira para adentro venga vamos para adentro para la clase calla pringao vamos vamos para la clase y terminamos este gameplay es que no sé cuánto yo de minutos porque como he fallado la misión esa tropacientas veces y luego la mierda de la maquinita tío madre mía la fucking maquinita tío vale está arriba esta clase está arriba ahhh no tengo ni puta idea de qué era fotografía tío me cago en la leche bienvenido espero que nadie haya olvidado su cámara no me digas a ver hazle fotos a los perros o los mendigos de New Cover joder vale hola madre mía chaval que no tengo tiempo yo ahora tío donde vas tengo que ir a no sé dónde tío a la X esa me estás vacilando no corre chaval corre por lo que más quieras corre quítate el medio hijos de puta quítate el medio hijos de puta en serio me estás vacilando no tío ahora vas a ir para todos los lados menos para allí me cago en la puta tonto este me cago en la puta tío en serio voy más rápido andando me cago en todo ya chaval parece tonto a veces eh parece tonto a veces tío a ver tú tonta polla fuera fuera de mi bici coño entra coño no tío la poli increíble ahora la poli por ahí muy bien pues nada la puta poli de mierda ya se quita eso ya o qué tío esa ha quitado venga vamos tiramos por aquí va tendría que haber una puta bici en la salida del cole tío una misión que me compre ya una puta bici no me jodas además gané las carreras de bici tío podrían haberme las regaladas encuentran mendigos o les fotos a los perros no también pero a quién nenes a quién qué mendigos tío madre mía chaval qué mendigos por favor no saltas por aquí muy bien ahora los tonto polla de turno muy bien sí claro que sí mira un mendigo no tú no tú no tonto tú no venga foto para clases acá necesito necesito dos más no tres 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 más venga no se escucha ningún perro tío mira una goma aquí hay otro bendigo mira la cámara nene venga talo quita coño oh my god epa foto foto mala venga ya tío no me rayéis venga con éxito esa no era un mendigo a ver tío suena un perro no ese mendigo va este mendigo venga tú con éxito anda venga vámonos vuelve al aula la madre que los parió espérate a ver si por aquí voy no por ahí es ciudad prohibida a ver tía no te me metas en medio por favor es que míralo tío desliza más esto yo que sé tío venga cojones tío no me vas a saltar la mierda esa del shift esta puta bazofia coño venga hasta luego vete a la mierda tonto polla esto para mí esto también para mí que me estás contando ahora tío que me viene a rayar el pavo ese por favor tío en serio estoy flipando yo ahora venga vámonos corre 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 a ver por aquí era ¿no? pues si que da tiempo al final cuidado y pollas vámonos a la fucking clase a la fucking clase vámonos sí sí toma hostia que me da no fuera 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 no vayan a verte los profes estos de mierda tío que la liemos venga vámonos 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 esta es la tercera clase de fotografía o sea que me quedan me quedan dos me parece para probar ya todo el curso yeah baby yeah oh yeah baby ah otra gomita ah no es una luz de esta de mierda aprobado que sí que siempre me dices lo mismo siempre me dices lo mismo tía álbum de fotos extra bloqueados bien perfecto pues nada voy a dejar aquí el gameplay espero que os haya gustado nos vemos en el próximo capítulo hasta la próxima bye bye bye